Espíritu Santo y persecución Este pasaje del Evangelio de Juan nos trae una profunda reflexión sobre la relación entre Jesús, sus discípulos y el Espíritu Santo. Comienza con Jesús anunciando la venida del Defensor, el Espíritu de la Verdad, enviado por Él mismo del Padre. Aquí, Jesús promete a sus discípulos la presencia continua del Espíritu Santo, quien no solo testificará de la verdad sobre Él, sino que también, también fortalecerá y guiará a los discípulos en su camino de fe. Al decir que los discípulos también darán testimonio, Jesús les está dando poder para compartir su mensaje con el mundo. Esto revela la naturaleza colaborativa de la misión cristiana, donde los seguidores de Jesús son llamados a testificar y proclamar la verdad del Evangelio. Jesús anticipa los desafíos que enfrentarán los discípulos, incluida la persecución y la exclusión de las sinagogas. Les advierte sobre el momento en que quienes los persiguen creen que están adorando a Dios, mostrando cómo la ignorancia espiritual puede conducir a acciones dañinas. Al mencionar que quienes los persiguen no lo conocen ni a Él ni al Padre, Jesús resalta la importancia del conocimiento y de una relación personal con Dios. Está revelando que la verdadera comprensión de Dios solo está disponible a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Finalmente, Jesús ofrece estas palabras de consuelo y preparación para que los discípulos no sean vacilantes en su fe ante las dificultades que enfrentarán. Les recuerda que ya les ha hablado de estas cosas, para que cuando llegue el momento recuerden sus palabras y encuentren fuerza y confianza en ellas. Este pasaje del Evangelio de Juan nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino de fe, recordándonos la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas, la importancia de dar testimonio de la verdad del Evangelio y la necesidad de permanecer firmes en la fe, incluso ante las adversidades. La Paz de Cristo y el Amor de María, Tía Alessandra Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó de la reflexión de hoy? No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Esto ayuda a que nuestro canal crezca. Besos, de la Tía Alessandra Muito english y me hanusta a ver la vida desde el Evangelio de Juan. Nuestra persona que nos vació es el Señor, nos form página edición de los nuestros y textos tierra. Si no fuera nada, vamos a versomething de los temas estos meses. ¡Gracias! ¡Gracias! Imperatuel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!